¿Qué tal familia Sultán? Les habla Aron Hernández junto a Lalo Ríos en una emisión más de Extra Innings. ¿Qué tal Aron? Gusto saludarte al igual que a toda la afición de Sultanes de Monterrey. Hoy se juega el tercero de la serie entre Sultanes y Charros. Ayer Sultanes de forma heroica vino de atrás, consiguió igualar la serie. Estaremos platicando de todo esto en este Extra Innings. Lalo, como me lo acabas de platicar, los Sultanes de Monterrey sacan una victoria importantísima en sus aspiraciones de seguir avanzando en el standing de esta Liga Arco Mexicana del Pacífico. Efectivamente, Aron, amigos, mostrando la casta, que es lo que pedimos siempre, lo que siempre se le exige a un equipo como Sultanes de Monterrey, pelear hasta el final, no dar nada por perdido. Recibieron cuatro carreras en la primera entrada, sin embargo, el equipo remó contra la corriente, vino de atrás y se queda con el resultado nueve carreras por seis frente a Charros de Jalisco. Lo que mencionas, muy importante, el que Sultanes de Monterrey mantenga el alcance a Charros de Jalisco, el noveno lugar en el standing, están a un juego de diferencia, es algo muy importante para cerrar esta primera vuelta. Y además, Aron, amigos, destacar el trabajo primero de Matt Harmon, que recibe esas cuatro carreras en la primera entrada, más adelante nada más recibió una, caminó cinco entradas. El Bullpen haciendo el trabajo, Norman Helenes en la séptima entrada, desde antes en la sexta, Jonás Garibay vino, relevó, lo hizo de gran manera, y Joe Riley apuntándose su séptimo salvamento de esta temporada. Sí, como bien lo comentaste, a pesar de esas cuatro carreras tempraneras, aparecen los Sultanes de Monterrey, por algo le dicen los muchachos del regreso, incluso se pudo ver en el terreno de juego del Estadio Panamericano. Al final de cuentas, Jonás Garibay se lleva la victoria, Solano es el que se lleva ese descalabro después de lo ocurrido en esa séptima entrada. Y sí, estás a un juego de distancia con los Charros de Jalisco, y también se mete en esa pelea los Tomateros de Culiacán. En este juego, el día de hoy, este jueves, estás a un juego de diferencia, tanto de Charros como de los Tomateros. Partido muy importante, juego número tres de la serie ante los Charros, prácticamente podría decirse el juego más importante de esta primera vuelta. Sí, efectivamente, destacar antes de brincar al tercer juego, Arón, el trabajo ofensivo de Manuel Boscan, que produce tres carreras, lo mismo de Ricardo Serrano y Brandon Villarreal, que ellos producen dos, sin embargo, son claves en el triunfo. Y luego, lo que ya mencionas, este tercer juego de la serie, donde Sultanes está a un juego de Charros, a un juego de Tomateros, Marco Machado es el pitcher encargado de abrir este tercer compromiso, enfrentando a Brennan Bernardino por parte de los Tapatíos. Duelo de Zurdos, donde esperemos que Sultanes mantenga el ritmo mostrado en el juego de ayer, en el juego número dos, y que se pueda conseguir una nueva serie frente a Charros. Lalo, ¿qué podemos esperar de este tercer juego de la serie ante los Charros? ¿Hay esperanzas? ¿Cómo vislumbras este juego a escasas horas de que inicie el tercer juego de la serie allá en la capital de Jalisco? Será muy importante lo que pueda hacer Marco Machado. La última vez que lo vimos, hizo un gran trabajo en el centro del Diamante. Son tres entradas, es un pitcher que poco a poco va tomando ritmo. Jerry Álvarez, en su última salida, le dio tres entradas, pero fueron muy buenas las que él regaló. Y después, viene el trabajo del bullpen, que lo hemos visto asentado y lo hemos visto haciendo muy bien las cosas. Del lado de la ofensiva, a tratar de encontrar la pelota, la Casa de los Charros es un estadio donde la esférica corre demasiado, buscar los hits que ayer llegaron, los dobletes, aprovechar la velocidad de los peloteros que tiene la novena Reggio Montana, y a tratar de hacerle daño a Brennan Bernardino, que si bien es una estrella de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, también es un hombre que estará cumpliendo apenas con su primera apertura, lo cual podría aprovechar la novena Reggio Montana. Veremos qué sucede en este tercer juego de la serie entre los Sultanes de Monterrey y los Charros de Jalisco. También a recordarle a todo el público, a todos los aficionados de los Sultanes de Monterrey, que este fin de semana hay béisbol en el Estadio Móvil Super. Efectivamente, viernes, sábado y domingo, Sultanes de Monterrey recibiendo a los Caballeros Águilas de Mexicali. Viernes 7 y media, sábado a las 5, domingo a las 2 de la tarde, así que adquiera sus boletos y vamos a apoyar con todo el invierno, Sultán. Muchas gracias, Lalo Ríos. Y a todo el público, ya lo sabe, está al pendiente de las redes sociales de los Sultanes de Monterrey, a nombre de Lalo Ríos. Aron Hernández, está al pendiente de X-Trainix.